No me echaron a que chido es, a que chido es, a que chido es, a que chido es ¿Ya se cansaron? Si no se han cansado bien, dense una bulla bien fuerte Y la neta si te sientes contento y orgulloso 100% mexicano Queremos que le levanten las manos arriba, 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 arriba ¡Uy mujer! ¡ falei! ¡ La gente la dice por ahí, que yo soy unvenado, soy unvenado, soy un novo enfo ¡Ay mujer! Dime que stes un vuelto por favor Que soy unvenado, soy unvenado, sigo unveado, sigo unveado Cuando ve a Puerto Rico, estamos llenas de chachones Más casos de juá, con sus rumores, sus rumores Y que un tira a ti te vio, andan de los coñicones Más casos de juá, con sus rumores, sus rumores Que cuando ve a Nueva York, tiene bandas muy montones Más casos de juá, con sus rumores, sus rumores Que iré en Montellano hacia que estaban llenos los rincones Más casos de juá, con sus rumores, sus rumores Y que lo mexicano ya tiene al final Más casos de juá, con sus rumores, sus rumores Más casos de juá, con sus rumores, sus rumores